El Congreso otorgó un diploma al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, por la modernización y fortalecimiento de su institución. El magistrado agradeció el reconocimiento y anunció en su discurso que la carceleta del Poder Judicial pasará al edificio Barreto, el Ministerio Público, en la avenida Abancay. También destacó la manera como ha recibido el Parlamento las iniciativas de ley del Poder Judicial, además que hayan aprobado la ley de casación que las acciones de amparo, ya veas corpus, ya no puedan ser presentadas en cualquier lugar del país. El Poder Judicial hay que hacerla, pero todos los días. Es una reforma constante, porque el mundo no es estático, se mueve y cambia continuamente. Por eso es que el Congreso y el Poder Judicial, en cuanto a estas actualizaciones, debe haber una comunicación y una coordinación constante para que de esa manera la justicia sea eficaz, llegue a todos, que es la mejor manera de hacer inclusión social.